Bien, comencemos. Vamos a ver una introducción a lo que vamos a ver en el curso. Todo lo relacionado con Spring Cloud, pero integrado con Kubernetes, o Kubernetes, como lo queramos llamar. Vamos a ver principalmente tres tecnologías importantes. Porque bueno, vamos a trabajar con Spring Boot, con Spring Cloud, pero va a ser una aplicación con Spring Boot. Vamos a partir creando nuestros ejemplos con Spring Boot desde cero, aplicaciones API REST, por supuesto, y que se comunican mediante un cliente HTTP. Por ejemplo, podríamos utilizar RESTemplate, pero también vamos a utilizar, en realidad, Fein. Fein es un cliente HTTP que viene dentro del conjunto de herramientas de Spring Cloud, que es declarativo, usando anotaciones, mucho más moderno que RESTemplate, mucho más fácil de usar, en fin. Mucha ventaja. Pero bueno, lo vamos a ir viendo durante el curso. La segunda gran parte es Docker, la tercera es Kubernetes, y la cuarta es Spring Cloud, Spring Cloud Kubernetes, que integra Kubernetes para trabajar con microservicios. Bueno, comencemos. Primero, vamos a ver creando los servicios. Dos proyectos REST, API REST, con Spring Boot, sin Spring Cloud, sin nada todavía, solamente un proyecto que la gran mayoría manejan, porque para este curso es muy importante que sepan trabajar con Spring. Bien, entonces, dos servicios, cursos y usuarios, se comunican entre sí. Por ejemplo, microservicios usuarios, mediante API REST, lo podemos gestionar, implementar un CRUD, para crear, listar, modificar, eliminar, en fin. Una vez que tengamos los usuarios, podríamos crear los cursos, crear un curso y asignar usuarios. Pero bueno, para poder asignar un usuario a un curso, si se fijan, son dos servicios que están separados. Incluso cada uno tiene su propia base de datos, independiente. Usuario MySQL y PostgreSQL. Entonces, para poder asignar un usuario a un curso, o alumno a un curso, sí tiene que comunicar, ¿no es cierto?, mediante un cliente HTTP. Bueno, hay una comunicación. Ahí estamos trabajando con microservicios. Pero no solamente lo podríamos, por ejemplo, asignar, sino también eliminar de un curso. Eliminar un alumno de un curso. O bien crear, por ejemplo, un curso con un alumno. Se fijan, creamos un curso y con un alumno asignado, y después le agregamos más alumnos. Se fijan. Ahora, ¿qué pasa si quiero eliminar un alumno o un usuario? Usuario que ya existe. Obviamente, en el microservicio usuario. Pero que además, ese usuario también está en un curso. Entonces, lo tenemos que eliminar de ambos microservicios. Tanto de usuarios, ¿no es cierto?, y por supuesto de curso, porque está asignado. Entonces, también una comunicación. Entonces, de cierta forma, hay una comunicación en ambos sentidos. Eso sería como lo principal. Después vamos a implementar otro microservicio, Out, que se encarga de todo lo que es autenticación, el login y autorización mediante token, JWT. Por ahora, este sería el esquema principal. Vamos a trabajar bastante en esto, con desarrollo, en fin. Lo siguiente es contenerizar nuestros microservicios. O le vamos a llamar servicios. S, B, C, S, significa servicio. Está abreviado. Ahora, servicio, microservicio, en realidad da lo mismo. Docker. Docker es la herramienta para trabajar con contenedores. Pero, contenedores, en realidad es un estándar. Podríamos utilizar, por ejemplo, Docker o Podman. En fin. Pero, Docker es el que más se está utilizando hoy en día. Es el que está de moda. Entonces, bueno, obviamente vamos a utilizar Docker. Bueno, ¿y cuál es la idea detrás de Docker? Bueno, contenedizar o dockerizar nuestras aplicaciones. ¿Qué significa eso? Bueno, simplemente es una pequeña máquina virtual, pero muy liviana. Es decir, no es que incluya el sistema operativo completo que estamos virtualizando, sino una capa ultra extra delgada y muy optimizada y muy rápida que se maneja con Docker Engine. Una mínima fracción. Docker incluye, y los contenedores, una mínima fracción de un sistema operativo. Bien, entonces tenemos un contenedor. Dentro va a tener nuestra aplicación. Por supuesto, va a tener el RhymeTime. Java va a tener el sistema operativo, un Linux ultra delgado, ¿no es cierto? Una capa muy fina. Y todo esto se maneja con Docker Engine, que sería como el motor, el corazón de Docker. Y, bueno, Docker, también después lo vamos a profundizar, es nativo de Linux. Pero si estamos trabajando en una máquina Windows o de Macintosh, obviamente lo tenemos que virtualizar de alguna forma. Y el sistema operativo ya incluye, tanto Windows como Macintosh, ya da soporte a contenedores y a virtualización. Bueno, y por supuesto que se va a emular el kernel de Linux, para que funcione Docker Engine dentro de nuestra máquina. Se va a virtualizar el kernel, ¿se fijan? Y además va a compartir todos los recursos de nuestro sistema operativo, de nuestro host. CPU, memoria, disco. Va a compartir los recursos. Y por debajo, obviamente, está el sistema operativo host. Bueno, eso sería en resumen lo que es Docker, ¿no es cierto? Es virtualizar nuestra aplicación en contenedores. Y cada contenedor va a contener nuestra aplicación, nuestro servicio. Y es un contenedor por aplicación, con el runtime, con Java, muy optimizado, muy rápido. Después vamos a ver muchas ventajas y el por qué tenemos que utilizar Docker en nuestro desarrollo, en nuestras aplicaciones. Ya está a la vista de que lo que hace es aislar nuestra aplicación y nuestro ambiente de desarrollo o de producción. Va a mantener siempre el mismo ambiente. Lo podemos ejecutar tanto en nuestro desarrollo, en nuestra máquina local. Y lo podemos ejecutar exactamente igual o mover ese contenedor en producción. Ya sea en la nube, en Amazon, AWS o donde sea. O compartir incluso con un compañero o equipo de trabajo. Y no tiene que hacer nada para que le funcione. Ningún tipo de configuración. Siempre va a utilizar la misma versión de Java, la misma versión de Spring Boot. Porque al final es el mismo contenedor. Simplemente lo estamos trasladando. Y de ahí viene el concepto de contenedor. Que igual que un contenedor que se transporta en un barco desde China a cierto país, en contenedores grandes. Dentro de ese contenedor viene el producto. En nuestro caso sería nuestra aplicación. Es transportable. Se puede transportar de un lugar a otro. De desarrollo a producción de un equipo de desarrollo con varios desarrolladores. Pueden utilizar la misma imagen contenedor de forma transparente. Claro, versus tener que, por ejemplo, si yo tengo instalada una versión de Java, una versión de Spring Boot y comparto mi proyecto. Probablemente al equipo de trabajo no le va a funcionar. Porque va a utilizar quizá otra versión de Java. Entonces ahí podría haber algún problema de incompatibilidad. En fin, después se los vamos a ver más en detalle. Lo siguiente es Kubernetes. Es un orquestador de contenedores. Trabaja con varios contenedores en un clúster. Estos contenedores están dentro de un pod. El pod está dentro de una máquina. Una máquina virtual. Una máquina remota. Puede ser una máquina física. Y eso se le conoce como los Worker Nodes. Y tenemos por otro lado el que administra todo esto. Que sería el Master Node. El Master Node mediante un Control Plane. Y este control se va a encargar, ¿no es cierto? A su vez de manejar varios componentes internos del Master Node. Componente que dan soporte a la comunicación con las distintas máquinas. Con los nodos. Acá en la imagen vemos uno solo. Pero podríamos tener un clúster con varios nodos. Y en cada nodo podríamos tener varios pods. Varios contenedores. Un pod. Después vamos a ver más en detalle. Porque recuerden que este es de introducción. Un pod podría tener uno o más contenedores. Pero típicamente uno. Es lo más típico. Entonces básicamente un contenedor, un pod. Y los pods se comunican entre sí. Dentro de un network. De una red. Pero en cada Worker Node se instala un kubelet. Y también un proceso, un proxy. Y estos componentes se van a encargar de manejar, ¿no es cierto? Las comunicaciones entre los pods. Y también las comunicaciones con el Master Node. Que es el que maneja todo dentro de este gran clúster de Kubernetes. Bien. Y finalmente vamos a tener integración con Spring Cloud. Es decir, Spring Cloud con Kubernetes. Para resumir. Podríamos tener varios clientes que se comunican a nuestro ecosistema de microservicios. Alguna aplicación de Internet de las cosas. O Internet of Think. Aplicaciones móviles con Android. Con Apple. Navegadores. Browse. Aplicaciones clientes. Por ejemplo, con JavaScript. De forma nativa. O podría ser con algún framework. Por ejemplo, con Angular. Con React. GS. Bueno. Se comunican con nuestro ecosistema. Posiblemente. Y también opcionalmente mediante un gateway. Que es como la puerta entrada a nuestro sistema de microservicios. Después vamos a hablar de lo que es un API Gateway. Es básicamente una ruta URL con balanceo carga. Que podemos acceder a los microservicios. Cada microservicio va a estar dentro de un contenedor. Dentro de un pod en Kubernetes. Y lo podemos escalar de forma horizontal. Es decir, podemos tener varias instancias de este microservicio. Según el tráfico que tengamos. Porque si el tráfico aumenta. Claro. Deberíamos tener más instancias. Para poder soportar esa cantidad de tráfico. Que está entrando a nuestras aplicaciones. Porque si tenemos una sola instancia. Y no sé. Y hay mucho tráfico. Por ejemplo. Una promoción de un e-commerce. Esto es típico. Black Friday. O Cyber Monday. Con grande descuento. Revientan las aplicaciones. Entre mucha gente. Muchos requests. Miles. Incluso millones. Por día. Por ejemplo. Si hablamos de Amazon. Si hablamos incluso de Udemy. Udemy también. Mercado libre. En fin. Lo que sea. Necesitamos un microservicio. Necesitamos escalar de forma horizontal. Porque cuando el tráfico está alto. Tenemos que generar más instancias. Para poder responder. Cuando el tráfico baja. Podemos disminuir nuestra cantidad de instancias. Y todo eso. Bueno. Todo eso lo maneja Kubernetes. El clúster. De auto escalar. Según ciertas métricas. Cuando la CPU. O la memoria está muy sobrecargada. Cuando hay mucho tráfico. Todo eso se puede regular. Bueno. Pero. ¿Quién se encarga de todo esto? Acá tenemos Spring Cloud. Integrado con. El Service Registry. El servicio de registro. De Kubernetes. Entonces. Todo nuestro microservicio. De Spring Cloud. Que también son servicios. Por supuesto. De Kubernetes. Pero que han registrado. En un servidor de nombre. Y la ventaja. Es que. Ya no hacemos referencia. Ni siquiera el nombre. De dominio. De este servicio. En la red. De Kubernetes. Sino que también desacoplamos. O eliminamos. El puerto. Y el puerto queda guardado. En este registro. Simplemente hacemos referencia. A un nombre. De dominio o host. Si fijan. Y todo lo que configuración. También se maneja. Muy robusto. Utilizando. El Config Server. En el caso de Kubernetes. Se utiliza. Config Map. Y secretos. Bueno. Ahí lo vamos a ver. Creo que me quedó demasiado larga. Esta introducción. La quería tener un poco más corta. Pero bueno. Varios temas que quería explicar. No se preocupen. De cosas que. No entendieron. Conceptos. Porque bueno. Esto solo lo vamos a ver en el curso. Acá solamente lo estoy mencionando. Y eso sería. Y eso sería. Lo que vamos a ver en el curso. Y es bastante contenido. Así que bueno. Vamos a comenzar la siguiente clase. Con algunas instalaciones. Por supuesto. El JDK. Que vamos a utilizar. Probablemente ya lo tengan instalado. Después vamos a ver. El IDE. Que vamos a utilizar. IntelliJ. Pero también. Podrían utilizar. Eclipse. Con el STS. Spring Tools. Sin ningún problema. Pero. El curso va a estar basado. En InteriJ. El curso va a estar basado.